Bueno, tengo en mis manos el disco de Nico Ginesin, Ciclo, disco que vení laburando, difundiendo, digamos, hace un tiempo, ¿no es cierto? Sí, desde el año pasado, sí. Contanos un poco cómo fue las repercusiones de gira que estuviste ahí por los mares. Sí, siempre es marítimo, me gusta mucho el mar. ¿Al mar le gusta este disco? No sé, qué sé yo, pero a mí me gusta llevarlo al mar, así que de última. Más o menos al principio es lo que importa, me dicen. Si empiezo a pensar mucho, así, qué sé yo. Es muy lindo el arte de tapa. Gracias. Parece que no está pensado, es muy simple, lindo, parece escrito con delineador. Sí, está hecho todo con grafito y después pasado a digital. Muy bonito. Es parte de todo el trabajo, digamos. Es mi primer disco solista y desde lo estético y desde el audio está todo ligado a esto, a lo minimalista, así, con pocas capas de sonido, pocas cosas grabadas, fresco, así como bastante aireado. Y bueno, también decidí buscar unos diseñadores para hacerlo lindo, me parece como que también hoy en día es como que entra visualmente. Diseñadores, ilustradores también, ¿no es cierto? Sí, sí. Los que hicieron esto. Sí, sí. Y de hecho el primer videoclip que hice está en YouTube, que es de canción como vos, es un viaje como adentro del arte de tapa del disco. Estaba cerrado, pero adentro hay todo como un micromundo, así como un bosque, así todo como extraño. ¿Lo puedo abrir? Sí, por supuesto. Es muy lindo. Vamos, como siempre encaro esto porque siempre me surge decirlo, tenía una banda antes que hacía canciones de los Beatles, hacía versiones, no eran iguales. ¿Te pelearon? Sí. Y ganamos un concurso y fuimos a tocar a Liverpool. Fue como ¡guau! Re copado, sí. Y volvimos de ahí y nada, y había unas cosas que parecían que estaban fluyendo, pero no. ¿Y qué viene después de ir a Liverpool? Bueno, después de Liverpool pasó una re zarpada, que fue que nos invitaron a Nueva York. Fue como ¡guau! ¿Qué onda? Y de repente... Che, si es que tocamos los tres, ¿verdad? No sé. Así. Prueben, qué sé yo. Dale. Tampoco tanto, che. Bueno. Bueno, bueno, un poquito, dale. Cuando uno viene a Fernández Urbanas, nunca viene a hablar solamente de lo que trae. Esto es así. Entonces, nosotros sabemos que vos, además de músico, tanto sos músico con tu disco, sos muchas cosas, porque uno es múltiples cosas en la vida del señor, así que tenés un recorrido por la locución, ¿no es cierto? Y por la actuación ahí vocal, vamos a decir. Sí, sí. Agradezco que puedo vivir de otra gran pasión que tengo, que amo, que es la locución, el, 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 como dicen, voice talent, que es medio raro. Pero, bueno, soy actor de doblaje y soy locutor. Voice talent. Voice talent, suena medio raro, sí. Todo termina así, medio. Está bien. Hago doblajes de series, muchas series que quizá alguien ve. Hay una que siempre reconocen rápido que es, eh, unos tatuadores, que no sé si alguien tiene cable, eh, yo no tengo cable. No. Y lo hago, debería tener y verlo, pero. Sí, yo no tengo. No, no deberías. ¿No? No es necesario. Bueno, sigo así. Si querés, sí, si no, no. Eh, hice una serie que se llama Tattoo Nightmares, son tres tatuadores y cae la gente con un tatuaje tipo, esto me lo hice borracho en una fiesta, así, es como que, bueno, está bien, yo te lo voy a arreglar. Y yo hago uno de los tatuadores ahí, el neutro, ¿no? Y sale... ¿El neutro? El neutro. Si yo te leo algo, por ejemplo, ¿vos me lo haces el neutro? Sí, sí. Por ejemplo, Nico Ginesi lleva una larga trayectoria como músico en diferentes proyectos artísticos con los que ha pisado importantes escenarios del país. Es un poco extraño que me pidas que haga eso de esa forma porque estoy hablando de mí mismo y es... Sí. Es un poco como alocado, ¿no? ¿No crees? Estás riéndote, pero sí, hablo así durante el día a veces. Sí, me siento delante de un micrófono y leo y veo, digo, ¿cómo este tipo pudo hacerse este tatuaje? Este tatuaje es extraño, es como que te tatuaste como un pene pequeño debajo de la axila. ¿Qué demonios es eso? ¿Cómo es eso para después volver? Porque, viste, como cuando uno se pone a hablar, no sé, en cordobés. Es un poco difícil, ¿no? Después no podés parar. No, pasa mucho como en una fiesta, así que te pones a... Es como, eh, 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 ay, se divierte en todo. ¡Haceme el! ¡Haceme el misionero! Sí. No es lo que te quiero. Orendas urbanas por la ciudad. Orendas urbanas conecta el vial. El arte accidental. Que te espera en la ciudad. El arte accidental. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!